Ok chicas, el kickstart, el kickstart es este potecito que ustedes ven aquí, el kickstart, heli kickstart, ok, el kickstart son aceites esenciales, ok, los famosos de ahora son los famosos aceites esenciales, este potecito tiene 5 aceites esenciales, entre los aceites esenciales que tiene es jengibre, menta, canela, limón y toronja y ustedes saben que una de las cosas que hacen por ejemplo los famosos o dietas etcétera es que le echan el limón al agua por la mañana y se la toman y le llaman como el chupachicho, el famoso chupachicho, ese ingrediente secreto que le echan limón y yo no sé qué al agua y se lo beben por la mañana que eso activa el metabolismo, pues esto el kickstart es como que un extreme, que te ayuda, te ayuda a la digestión, las náuseas, la inflamación, a perder peso, te da energías y ayuda a acelerar el metabolismo como les dije, como se usa, tu vas a echar 4 gotitas en un vaso de agua, 4 gotitas, puedes echarlo en un vaso de agua, puedes echarlo en una batida, si tu estas tomando puedes echarlo en el café, 4 gotitas, en un vaso pero preferiblemente que sea de cristal, no se puede utilizar vaso plástico, tiene que ser de cristal o de la taza de café de cerámica etcétera, nada, no plástico porque el aceite esencial se come el plástico, ok, así que tiene que ser en un vaso de cristal, 4 gotitas, preferiblemente en la mañana y eso te va a dar un boost de energía por la mañana, para esas personas que mayormente están como, que se levantan agotadas, desanimadas, sin energía, pues esto te va a dar un boost de energía y te ayuda a acelerar el metabolismo, también recomiendan, una de las cosas que también recomienda el uso del kickstart es cuando tu vas para el gimnasio, si vas para el gimnasio, ustedes saben que la gente, hay mucha gente que va al gimnasio por la mañana pero hay mucha gente que va al gimnasio después del trabajo, cuando vas después del trabajo tu sales del trabajo agotada, sales desanimada, sabes que a ley de darle a la señal del carro para virar para tu casa, pues tu puedes tomarlo antes de ir al gimnasio, como ustedes saben esos boosts que venden para cuando haces el gimnasio, como se llama, alguien sabe los nombres de esos que toman la gente que va al gimnasio y se da un boost de energía, energy whatever, que en realidad tu no sabes que contiene, que ingredientes contiene, esto es totalmente natural, ok, totalmente natural, tienes 5 aceites esenciales que te ayudan a perder peso, ¿quién no quiere perder peso? muchos deditos, las que no quieren perder peso, si claro, muchos deditos a las que quieren perder peso, dale ahí, energy drink, eso, pero hay otra cosa que viene como un cosito así, que es como gelatinoso y tu te metes eso cuando vas al gimnasio, esa cosita, alguna de esas cosas, yo realmente no se el nombre, yo se que eso se lo meten porque mi hermano también lo utiliza cuando corre bicicleta, se mete en ese boost para que les de energía para hacer el ejercicio, así que se recomienda que lo puedes utilizar antes de ir al gimnasio, en la mañana es cuando mejor lo puedes utilizar, lo puedes utilizar hasta dos veces al día, este, y nada, yo en lo personal le pregunté a mi médico, estoy esperando, ¿verdad? porque yo soy operada bariátrica, esto acaba de llegar, nada más lleva como dos semanas en Puerto Rico y ha sido como un boom, se fueron para correr tres veces en el almacén de nosotras, en Estados Unidos también, esto es como un boom, ¿qué sucede? que yo tengo que esperar a que mi doctor me dé el visto bueno, ya yo le dije todos los ingredientes, me pidió todos los ingredientes, mañana, si mañana me dan el visto bueno, lo voy a empezar a usar yo y lo voy a empezar a usar con ustedes porque yo necesito testimonios, testimonios, a ver cómo está funcionando eso, ya tengo tres chicas que lo están utilizando de mis clientas y de mi equipo completo, ya hay sobre mil chicas que lo están utilizando y está haciendo un éxito, así que el kickstart, cuatro gotitas que te van a dar el boost que tú necesitas, ¿ok? para mis clientas, mis clientas VIP que están aquí conectadas, solamente, solamente me quedan 25